en la CEP. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Lucero. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar contigo de nuevo. Gracias por tomar la llamada. Bueno, vimos que ya fue presentado el nuevo modelo educativo 2016 ante gobernadores. ¿Qué esperan con este proyecto? Bueno, fue el inicio, el día de hoy, justamente de la etapa de foros de consulta en todo el país. Hoy tuvimos la reunión con los gobernadores de todo el país. Estudieron 25 gobernadores aquí en la Secretaría de Educación, los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, en donde se les hizo una presentación tanto del modelo educativo 2016, el planteamiento pedagógico, la reforma educativa, la propuesta curricular. De ahí, una de las conclusiones muy importantes y acuerdos de los gobernadores es que se van a llevar a cabo foros en cada uno de los estados, en cada una de las entidades federativas, foros ya sea estatales o regionales dentro de los estados, de tal manera que podamos escuchar a los diferentes sectores de la sociedad y puedan opinar y hacernos llegar sus sugerencias. Esta misma semana tendremos otro foro importante con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. La próxima semana tendremos reunión con los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Después vendrán reuniones con organizaciones de la sociedad civil, con diputados de la Comisión de Educación, con el sector privado, con los directores de las escuelas normales de todo el país, con rectores de universidades, reuniones con académicos y expertos en materia pedagógica y con los padres de familia también a través del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación. Así es de que va a ser un periodo muy intenso durante los meses de julio, agosto y septiembre, en donde estaremos llevando a cabo foros nacionales y regionales para poder mejorar esta propuesta del modelo educativo y la propuesta curricular y que podamos pasar a la siguiente etapa, Luzaro, que es ya la definición de planes y programas para que después integremos comisiones para la redacción de los nuevos libros de texto y que luego podamos elaborar los materiales educativos y capacitar a los maestros. De tal manera que van a ser realmente un año y medio de trabajo muy intenso en la materia curricular para que estemos listos con todos los nuevos planes, programas, materiales y capacitación para el ciclo escolar 2018-2019, que es el último ciclo escolar que va a inaugurar el presidente de la República, Enrique Peña. Javier, en estos debates y discusiones que se van a estar realizando en cada uno de los estados, van a participar estos sectores que menciona, pero ¿cómo van a concluir estas reuniones? ¿Van a mandar cada estado su conclusión? ¿Cómo lo van a manejar? Bueno, hay una metodología que se estableció con el CIDE, con el Centro de Investigación y Docencia Económica, que es la institución de educación superior, que será la encargada de sistematizar la información de cada uno de los foros, de poderla articular, todas las recomendaciones y sugerencias de tal manera de que las podamos incorporar en los trabajos de la definición de los planes y programas definitivos. Como sabes, Lucero, el secretario Aurelio Nuño dijo que estos documentos, tanto el modelo educativo como la propuesta curricular, están terminados, pero no son los definitivos. Es decir, vamos a esperar a todas estas consultas para poderlos enriquecer y tener mejores planes y programas. Y todo mundo puede participar en la consulta, pueden entrar a la página de internet, que es www.gov.nx-modeloeducativo2016, ahí se encuentran todos los documentos, ahí pueden entrar a la consulta, pueden llenar la encuesta, pueden incorporar algunos de sus comentarios directos, inclusive subir algunos documentos, de tal manera de que podamos tener la participación de todos los ciudadanos. Javier, pues estamos atentos al desarrollo de estas reuniones y estaremos platicando más adelante con ustedes. Muchas gracias, Lucero, con mucho gusto. Javier Tediño, subsecretario de Educación Básica de la SEM.